No te vayas, quédate un momento aquí a mi lado Debemos hablar de lo que ha pasado Solo me pidió darle un beso y un abrazo Esto no puede terminar así, perdóname amor Quédate, no te vayas, te lo pido Quédate, me muero de amor si tú no estás aquí Los días son más largos y en las noches tu recuerdo está Quédate, no te vayas, te lo pido Quédate, me muero de amor si tú no estás aquí Y en las noches tu recuerdo está En ti no dejo de pensar, oh no Vamos bella, no te nubes tanto Solo contigo quiero estar a la orilla del mar Haciendo el amor hasta el amanecer Solo tú y yo Quédate, no te vayas, te lo pido Quédate, me muero de amor si tú no estás aquí Los días son más largos y en las noches tu recuerdo está Quédate, no te vayas, te lo pido Quédate, me muero de amor si tú no estás aquí Y en las noches tu recuerdo está Quédate, quiero estar contigo Olvidemos lo sucedido Recorramos este camino Solo quiero estar contigo Haciendo el amor Haciendo el amor Solo tú y yo Solo tú y yo Quédate, no te vayas, te lo pido Quédate, me muero de amor si tú no estás aquí Los días son más largos y en las noches tu recuerdo está Quédate, no te vayas, te lo pido Quédate, me muero de amor si tú no estás aquí Y en las noches tu recuerdo está Quédate, por favor ya no te vayas Quédate, amor Quédate, cómplices Quédate, no te vayas, te lo pido Quédate, me muero de amor si tú no estás aquí Los días son más largos y en las noches tu recuerdo está Quédate, no te vayas, te lo pido Quédate, me muero de amor si tú no estás aquí Y en las noches tu recuerdo está Quédate, no te vayas, te lo pido Quédate, no te vayas, te lo pido Quédate, no te vayas, te lo pido Un gusto conocerlo, un beso Hola Todos somos artistas